Sí, por eso lo asociaba de que, bueno, Mati le dice a su novia, ¿crees que soy sexy? Bueno, entonces viene por ahí el tema. Y ahora tenemos a nuestro amigo Rod Stewart, ¿no? Que este tema tiene un doble robo. Así, concretamente, y admitido y con juicio por el medio también, ¿no? Este tema, digamos, de Rod Stewart, ¿crees que soy sexy? Lo compusieron en la década del 70, en el 78 finalmente se lanzó. Pero vamos a contar un poco cómo se origina la canción. ¿Por qué? Porque Rod Stewart se danza como solista, ya graba algunos discos. Y en la década del 70, por allá por el 76, se va a Río de Janeiro a los carnavales. Porque a él le gustaba siempre, digamos, divertirse, ¿no? Este muchacho siempre era muy alegre. Entonces se fue a Brasil a los carnavales. Y ahí, en Brasil, vamos a escuchar a este señor, Jorge Ben. Taj Mahal se llama la canción. Comienza así, hermosa, ¿no? Y ese estribillo que nosotros muchos años también lo hemos cantado. Sí, totalmente. Cuando hacemos Brasil decimos Pepe, 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 decimos, ¿no? Sí. Bueno. Esa canción sonaba en el año 76 en Brasil, en todos lados. Era un éxito, un suceso mundial de Jorge Ben. Jorge Ben era un suceso. Había relanzado un disco que se llamaba África Brasil. Y él, Rod Stewart, donde iba, lo escuchaba el tema. Sí. Lo escuchaba por todos lados. Entonces, después, en esa época, estaba la música disco, sonando mucho, BG's con Fiebre Sábado por la Noche, con los Rolling Stones, que también habían sacado un tema disco, con Kiss, también, que había sacado un tema disco. Y Rod Stewart dijo, bueno, si esta es la papa, yo también voy a hacer un tema disco, porque todos están funcionando con este tema. Entonces, él trabajó con su baterista y su productor en un tema disco. Y ahí ellos le propusieron unos acordes, se dice una maqueta, y él le puso el estribillo. Que ahora vamos a escuchar la parte que justamente es exactamente igual a esto. A ver. La de Rod Stewart. No, la de Rod Stewart, por favor. A ver, a ver. La de Rod Stewart. A ver. Más adelante ese, un poquito más adelante. Esa es otra parte que ya llevábamos con... Ahí está. Ahí está. Esa es la parte. Pepe, de Pepe, de Pepe. Hace obviamente más música disco, le baja los tiempos. Pero cuando Jorge Ben escuchó la canción, dijo... Es el mío. Pero esa canción me suena a mi canción, dijo. No puede ser, no creo que me la hayan robado. Hasta que finalmente se dio cuenta que sí. Que le habían quitado su estribillo. Entonces le inició un juicio. Se lo ganó a Rod Stewart. Admitió que sí había tomado la canción. Y dijo Rod Stewart. No es que yo estuviera en el estudio diciendo, vamos a autorizar la canción de Taj Mahal para el estribillo. Como su autor vive en Brasil, nadie se dará cuenta. Nunca lo sabrán. Es evidente que la melodía se había quedado en mi memoria y luego reapareció. Se trata de un plagio inconsciente. Así lo denominó un plagio inconsciente. Pero lo aceptó, lo admitió él. Lo aceptó, perdió el juicio. Y todas las regalías de esta canción, Crees que soy sexy, Rod Stewart la donó a UNICEF. Mirá vos. Así que toda la ganancia de esta canción, que sigue siendo un éxito mundial, la siguen cantando en todos lados. Va hacia un fin benéfico. Y bueno, y en este caso fue reivindicado Jorge Benéfico porque su canción, digamos, ese trivillo, esa música la compuso él. Pero, tiempo después también Rod Stewart admitió que también le tomó a Bobby Walkman la parte, digamos, que ahora vamos a poner desde el inicio, chicos. Bueno, está bien, ahí déjala, ese es Bobby Walkman. Entonces, ahí de fondo van a escuchar, le escuchen el piripiri, como violines, son sintetizadores. Sí, sí, sí. Son sintetizadores que están... Y es que se usa en su canción, que es conocido. Claro, entonces ahora pongamos la canción desde el inicio de Rod Stewart, desde el inicio. Y ahí se escucha eso. Y ahí va a comenzar el sintetizador. Ahí está. El mismo. Ahí va. Es el mismo. Esa canción es... Impresionante. La que tenía compuesta Bobby Walkman, que usó un sintetizador, y usaba un estilo así, que suena como violines. Entonces, la tomó exactamente así como estaba, la usó en la intro de su canción. Y después de Estribillo, usó la canción de Jorge Ben, digamos, el Estribillo de Jorge Ben. O sea, la misma canción le pegó dos choreadas. Dos choreadas le pegó en la canción, que se transformó en un éxito mundial. Y bueno, tuvo que terminar admitiendo que había utilizado la canción de Jorge Ben, y que también después, tiempo después, de Bobby Walkman, quien no le hizo ningún juicio ni le presentó ninguna demanda por ese tipo de robo. Bueno, él quería hacer una canción disco y se le había quedado pegado en el inconsciente ese Estribillo y quería, bueno, de esa forma mostrar la composición que había en ellos. Pero bueno, en esa época pensaban que no iba a llegar a gente como Jorge Ben en Brasil, ¿no? Pero bueno, finalmente llegó, llegó. Y así es, uno de los grandes éxitos que lanzó la carrera mundialmente de Rod Stewart. Porque ella vivía trabajando, se volvió de una banda, trabajó tres discos, pero fue esta canción lo que a él lo lanzó mundialmente. Y justamente este video que estamos viendo, este videoclip, él justamente porque él es muy humorista, le gustan las bromas, y en realidad dice que la canción, el videoclip, fue burlándose, digamos, de Fiel Deposado de la Noche, de Vichy, toda la música disco. Un poco se burlaba toda esa movida, incluso los pantalones que tiene, súper ajustados. También era parte de esa moda en esa época, que a él dice que le incomodaron mucho y que le costó mucho en su carrera porque, obviamente, él venía del blues, del rock, era como el Frank Sinatra, digamos, del rock, y le costó muchas gastadas de parte de sus colegas por haberse puesto sus pantalones tan ajustados y hacerse ese personaje, que ahí está haciendo un personaje que se hace sexy. Sí. Se hace como el mimoso. Como vieito. Claro, exactamente. Ahí está, bien mimoso. Ve todas las posturas que hace, todo eso. Es una burla que él hace de toda la música de ese momento disco, pero termina transformando en éxito y él tiene que terminar pagando, en definitiva, por haber tomado música de otros artistas, ¿no? Bueno, espectacular, Dani, siempre trayéndonos alguna curiosidad del mundo de la música, ¿eh? Ahora, el doble plagio de Rod Stewart. Me encantó. Doble plagio, exactamente. Bueno, nos vamos despidiendo nosotros de buen día. Ustedes quédense con la Gaceta Central hasta las 13. Ya llegan, José.